¡Suscríbete al canal! Con los chiquillos siempre corazón, siempre metiéndolo hasta el final Y bueno, es que nos ha costado llegar a semifinales, a penales Es corazón lo que los chiquillos tienen Si usted ve pura gente de casa y no, todos con así un corazón para jugar Todo agradecido de todo, yo ahora me incluyo este equipo y nada, hacer las cosas bien Aprovechar de invitar a la gente, todos se van acá para las semifinales Que se disputan ya a mitad de semana también El día jueves a la gente que siempre nos ha acompañado, que siempre ha estado acá Los invito a que el día jueves vengan a apoyarnos Que nosotros estamos con todo para ganar este campeonato Saludos a alguien aprovechando, a la familia Sí, a la familia, bueno, es el día de la amistad, del amor A mi familia más que nada, a mis hermanos chicos Que también van por este camino y nada, saludos a todos Listo, felicitaciones Mari